A Xocopan se ha vuelto un punto principal para el turismo que busca disfrutar un chapuzón en temporada de Semana Santa, por lo que es un punto de referencia si quiere usted pasar un rato agradable en familia. Por lo anterior, don Mario Castillo, apoderado legal del balneario, comentó que ya están listos para recibir a decenas de turistas para disfrutar de este bello centro acuático natural. Pues gracias a Dios ya está empezando a llegar la gente, el turismo, ve que el día sábado estuvo medio frío con agüita, pero ayer domingo la gente también sí ya un poco asistió y pues gracias a Dios ya va, la gente va llegando, ya empieza la temporada de calor y la gente quiere echarse su baño de agua fría. Por otra parte, comentó que este año subió el costo de entrada de 80 a 100 pesos para adultos, al igual que niños de 60 a 80 pesos. Sí, sí, les vimos, hace un año cobrábamos 80, ahora ya cobramos 80 adultos, niños 60 y NAPAN con grandes ya 60. Por último, Mario explicó que se ha remodelado gran parte del balneario para ofrecer un mejor servicio, así como en la construcción de unas nuevas cabañas. Asimismo, señaló que esperan el arribo de más de 10 mil visitantes en temporada de Semana Santa. Hace un año nuestra alberca estaba muy deteriorada, este año ya, pues el año pasado ya se renovó la alberca y por eso pues ya vimos la necesidad de pues, el gasto fue bastante elevado, entonces ya les vimos, no mucho, fueron 20 pesitos nada más. Pero ya saben, como siempre, como cada año, estas puertas están abiertas para los que gusten, los esperamos con los brazos abiertos. Claro. Pues, a ver si llegamos a unos 10 mil, 10 mil visitantes, a ver si esperamos eso. Como dicen, este es de los favoritos, ¿por qué? Porque contamos con nuestra alberca, la delicia está renovada, el chapoteadero con su cubetazo, la alberca con su tobogán, contamos con nuestras mesas, con sus parrillas, también contamos con otras parrillas por allá en medio de la sombra, ya contamos con una cabaña para cuatro personas, también contamos con tres cuartos individuales, cama matrimonial y pues vamos tratando de que el turismo llegue y se vaya con, lleve un buen recuerdo de este lugar. Miren, aquí nuestra agüita viene de Don Goyo, por Campo Bucatépetl y pues, como se dan cuenta, aquí nuestra agua es agua cristalina, en las albercas no es agua estancada, es agua que está entrando y saliendo, entrando y saliendo, contamos con nuestras acequias, los canalitos, ahí la gente se divierte, puede nadar sin ningún problema y contamos con muchas cosas aquí, nuestros baños cruzados ya están renovados también, teníamos problemas, tratamos de que el turismo se vaya contento de este lugar. Nos hablan por teléfono, el teléfono de aquí de la oficina es el 244-44-578-33, para que hagan su reservación. Les invitamos a este subalniario, Balneón de Xocopan, con sus aguas cristalinas, no es agua estancada, agua que como entra y sale, con sus tradicionales panes colorados, su tradicional memelitas, quesadillas y lo tradicional aquí, todo con sus cocos, con sus piñas coladas, sin faltar sus micheladas, cuando quieran los esperamos aquí con los brazos abiertos y se van a llevar un buen recuerdo de este lugar. Reporto para STV Puebla, Jessica Covarrubias.